Lo bueno es que andamos al millón, no tan al millón porque nos dio tos a la vega. Mira, andamos trabajando. Mira, mira. Tenemos cucarachas en la leche. Mira, aquí está mi compa Güero. Resulta que andamos embolsando el cemento. Ya nomás nos quedan dos voltos. Porque no estaba embolsado. Y el que está aquí donde estamos haciendo la casa. Ahí están las paredes abandonadas. Quién sabe cuándo, verga. Ay, caballo, cuándo le iremos a seguir. Ayú. Tú, tú. Este. No, tengo ganas de seguirle ahora. Antes de que empiece a llover. De perdido este charla y la dala. Hay un chico de elemento. ¿Cuánto contamos, Güero? Son de 5. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 volt. Ya está todo embolsado. Aquí está una pinche de llena echada, mira. Fina. A la verga, puta. Mira, se enchinen las culeras. No me acuerdo quién me la regaló esa, pues me la regalaron. Y anda atraparía por aquel lado. Entonces aquí lo vamos a embolsar. Ya lo embolsamos. Y ahorita voy a ir a comprar un nailo a la tienda. Yo voy a poner un nailito ahí. Y en lo que lo tiramos, si Dios quiere, en un mes, un mes y medio, pues ya tiene que salir. Ya tiene que salir. A ver, ¿dónde puedo poner el teléfono aquí para? Qué inquietino que caiga el hijo de chingamare. Y se quebró la verga otra vez, güero. Se quebró. Bueno, nomás no vamos a tratar la lámina porque si se cae el teléfono, salió la grabación, ¿no? Y arriba. ¿Qué quiere? Por acá. Vamos a ver, chico, con un dedo. No, pero no vamos a mirar ahí. Estamos en una pinche grabación. Perrona. Perrona, perrona. Aquí. Aquí, mira, mi compa, güero. Hombre, compa, estas pinches tomas son... Mira, a ver. Vamos a comandar, pues, si se le hagan mal. No, no, güero. No, güero. Sí, es que ya me ha herido y nos la aventamos. Pues ya, no, güero, ya. Por eso nos vamos a ir a la tienda, nos vamos a hacer una cocona. Una cocona bien fría. Y fue todo por el día de hoy, mi Vale. Y fue todo por el día de hoy, ¿no? Aquí lo vamos a ir a la tienda. Pero creen, neta, ¿qué? Es el mismo, sabroso de él. Y no creen que tenemos muchas horas, están muy bajos. Pero bueno. Pero bueno. Este arroyo ya le coció. Ahora sí, trata de una vez, sale agua por aquí. Y aquí ya no nos va a mojarse el mismo. Ahí está, mi Vale. Así. Aquí va, güero. ¿Crees que otra cocina es esta? Ah, otra. Mientras un punto que está aquí. Así es que, por favor, ya le rompo, bueno, ya nos la aventamos por el día de hoy. Vamos a ir a picotear la cola y que es tu puta madre, güey. Vamos a salir, güey. Bueno, cariño. Mira. Vamos a ir a buscar. Un muble. Para taparlo, para que no se moje. Y ahí estamos. Al puro millón, Dios me lo bendiga. Así es que, como les iba diciendo, ya quedó. Ahí está el arme. Arranco una oreja a la verga. Mira. Ahí está la gallina parida. Y ya embolsamos los cincuenta y tantos bultos de mento. Con eso, ya nos alcanza para echar las danas. Nomás que han dado la cosa media para la verga, ¿no creen que? Todo el dinero que agarramos nos lo tomamos cerveza. Imaginen cuándo vamos a progresar. Aquí quedó una coca, pero ahí se calentó. Calientísimo, hasta la huella del refri. Bueno, entonces, miren. Aquí ya nomás falta echar las dalas. Falta comprar unos arme. Con un viaje de ladrillos. Lago pesar las dalas. ¿Ya? Piense paredes, Juana, ya están cayendo a la verga. Mira. Aquí es donde va a estar la pinche barra. Está bien pedo, pariente. Una cerveza tras otra. Pensábamos que iba a llover ahora, pero no llovió. Parecía que no, parecía que no. Y no llovió. Es un desmadre que hay aquí. ¿Verdad mi compa güero? Aquí está mi compa güero, mira. Mi compa güero es fiel seguidor del piloto de su estilo. Vamos güero, que te me da esa ropa. Le traigo una ropa al güero para ahí le queda. Este güero es cabrón. Siempre que vengo al rancho, es el primero que viene aquí a... a visitarme y a ver qué hay que hacer. ¿Verdad güero? Sí. Así es que... Ahí estamos. Al millón. Dios me los bendiga. A todos. A todos pinches de mentales. Estamos más codolinos que la chingada, el hijo de la chingada. Ahí estamos pendientes, pero bueno, Dios me los bendiga. Aquí andamos trabajando nosotros. Trabajando de mi maciza. Mírame. Qué su chingada, madre. ¿Qué suena me van a ir a pasear? El güero venía a pasear, mira y ve. Cayó en la más panda. No, no, no. País y veintén. La chingada, el juero venía a darse a la chingada. No, no. No, no. Gracias por ver el video.